Música Y vos también, si te harías mejor, venimos ganando este, y yo te lo juro, por ahí no me voy a ganar, y tú, en la goma trasera, y apareciste hoy. Eso pensás vos. Bueno, pero ahora quiero que veas las dos cámaras, y mirá vos mi cámara. Yo te pido que vos veas mi cámara, póngame la tuya, y yo después te voy a contar. No me tocés, no me tocás. ¿Qué me tocás? Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pero usted no tiene que tocar a Ortiz. Yo te toqué a un 100 kilómetros. Pero yo te toqué a un 100 kilómetros. ¿Pero estás cercado? ¿Para qué me toca, Agostín? ¿No estamos hablando bien o no? No estamos hablando bien o no. No, no. Son pobres patijeros, también. Gracias.